Hola amigos, bienvenidos a su canal desde hoy, el canal de los famosos. Fernando Colunga por fin decidió conceder una entrevista donde habla de su vida, de por qué su ausencia de las telenovelas. El actor mexicano concedió una reciente entrevista en República Dominicana y allí habló como nunca sobre el hermetismo con el que ha manejado siempre su vida privada y su larga ausencia en las telenovelas. Si hay un actor que protege mucho su vida privada para que no se vea expuesta en los medios de comunicación, ese es Fernando Colunga. Él ni siquiera tiene presencia en las redes sociales. Que no quiera ser público con quien sale o que hace, no significa sin embargo, que el actor haga algo fuera de lo común. Ya que, como aseguró en una reciente entrevista en un programa de televisión en República Dominicana, vive como cualquier otra persona. No es que yo no la quiero exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal. Lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir, aquí estoy, o a mí me tienen que tratar así. Se sinceró. El galán de inolvidables melodramas como María la del barrio. Fernando reconoció que en más de una ocasión se ha topado con reporteros mientras ha estado con su pareja, pero siempre han respetado su decisión de no querer exponer su vida privada. Yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa, me lo han devuelto en cuanto al respeto a mi vida. ¿Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida? Ha pasado y me han dicho, sé que no le gusta, mejor no te tomo la foto. Conto. A pesar de que ya tiene 53 años, Colunga también confesó que aún no desiste en su deseo de casarse y tener hijos, algo con lo que sueña desde que era muy joven. Ahí está, yo nunca lo he dejado de lado. Lo que pasa es que, en verdad, esto a veces es muy complicado. Yo no soy tampoco una persona la más sencilla del mundo, evidentemente, sé sincero. La gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad, que estamos siempre viendo qué más vamos a hacer y a veces esto se complica para una gente que no es muy cercana a este medio. A veces es difícil entenderlo y es muy difícil entender los horarios. Respecto a su larga ausencia en la televisión, Fernando negó que se deba a que ya no le ofrezcan personajes interesantes o de galán, ya que, como dejó claro durante la entrevista, es consciente de que su etapa como galán joven ya pasó, por lo que no le causa ningún conflicto el hecho de tener que ser ahora el papá, como fue el caso de su última telenovela, Pasión y Poder. Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un eterno galán. Porque eso no existe. Estos son ciclos. Yo estoy claro con eso desde hace muchos años. Concluyó Fernando Colunga. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!